Música Mi amor, mira, se cayó Se cayó Ese tubo Venga, aquí es la boca El entrero se cayó, mi amor, mira Aquí es la boca de la vieja Ahí mismo Se cayó Si hombre le pagan todo su baile Suerte que yo no me parqueo por ahí La suerte que no hubo una gente por ahí Porque salió Es que es un pedazo como que hago Mira esos pegados ahí Míralo ahí Míralo ahí Es que es por parte, mira, mira Es por rolo que está asolado Míralo ahí La compañía que hizo Que va a tener Mi madre, ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Mi madre Oye, suerte que no le cayó una gente arriba Dale, suerte que yo me parqueo para allí Por eso pedimos Ay Dios mío Ay Dios mío